Música Nos encontramos en el Centro Comercial Plaza Las Américas, acaba de finalizar una conferencia de prensa en donde las organizaciones Direct Relief y Voces de Puerto Rico han anunciado una campaña denominada Ready para Abrazarnos. Precisamente se encuentra con nosotros Lilian Rodríguez, ella es la CEO y fundadora de Voces, que es la Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud en Puerto Rico. Así que estamos listas nosotras también para abrazarnos. Estamos listas para abrazarnos, todas las personas vacunadas. Si te la quitaste, me la quito también. Eso es así porque estamos vacunadas y si estás vacunada, pues estás lista para abrazar a tus seres queridos, a tus amigos, a tus vecinos. Así que estamos buscando cómo llegar a esa meta de que todos se puedan abrazar nuevamente. Mencionaste durante la conferencia de prensa que había un 54% según los números que viste este pasado lunes. Eso es correcto. O sea que faltaría un 16% nada más, Lilian. Parecería poco, pero las últimas libras para rebajar son las más complicadas. Son las más complicadas y por eso se lanza esta campaña que se le solicitó el apoyo a Direct Relief, buscando cómo darle otra vez un poco de brillo a lo que es el tema de la vacunación y que podamos dar esa milla extra. Lo que nos falta es ese último tramo, es como un relevo. Así que ya cogieron un grupo uno, otro grupo otro, otro grupo otro. Así que lo que nos falta es nada para llegar a esa gran meta del 70%. Este es junte con Soraya Sánchez para buscar e identificar distintos artistas, porque hay artistas, deportistas, cantantes, actores, o sea, hay de todo un poco para llevar a todos en la población. Tratamos de buscar qué mueve a Puerto Rico. Tratamos de identificar qué mueve a Puerto Rico y definitivamente Puerto Rico nos une, que nos mueve y que nos une. Nos une la música, nos une el deporte, nos une los teatros, nos une ese compartir donde vamos a aplaudir. Así que queríamos que experimentáramos un poco lo que ellos también están sintiendo desde el otro lado de la pantalla. Así que eso es lo que tratamos un poco de recrear en esta versión de esta campaña de Red y para Abrazarnos. Es una experiencia preciosa, es una experiencia preciosa. Oye, hablaban ustedes también de las poblaciones, todavía no podemos decir que los adultos mayores están totalmente vacunados. Mira, tenemos por lo menos desde los 50 años hasta los 80, los números están extraordinarios. De hecho, el trabajo que ha hecho el Departamento de Salud con todos los proveedores ha sido excepcional. Hay un grupo que por alguna razón, o porque no los encontramos, o porque no sabemos dónde están, o porque sencillamente a lo mejor están aislados, viven solos, o son personas que pues al tener 80 años no necesariamente viven en total realidad. Así que ese grupo lo estamos identificando, estamos como en un 60 y pico por ciento, o sea que nos falta un tramo, un tramo que es recorrer y por eso integramos a Ángela en la campaña para que entonces le hablemos a ese público. Así que yo creo que esta campaña lo que busca es hablarle a cada público de acuerdo a la edad y a los intereses. Por eso es que se envuelve, ¿verdad?, el deporte, el reggaetón, que es lo que mueve a nuestra juventud. Así que eso es lo que estamos un poquito buscando. Hay muchos centros, se hablaba, viene el comunicado de prensa que hay 600 centros alrededor de toda la isla y uno de esos centros es el Centro Comercial de Plaza de las Américas, que fue el primer centro en un centro comercial de vacunación, en un centro comercial que fue inaugurado hace unas semanas. ¿Cómo ha sido la experiencia en este centro? Extraordinaria, extraordinaria. Ya llevamos sobre 9.000 personas vacunadas en Plaza de las Américas y eso nos motivó a encontrar otros centros comerciales que no han abierto los brazos. Estamos en Encantos Mall, estamos en Catalina Mall, estamos en Santa Rosa Mall, estamos en Mayagüez Mall. Hoy inauguramos Catalina en Caguas y pronto vamos a estar en los aules de Canóvanas y en los aules de Barceloneta buscando dónde la gente se está moviendo, facilitando el proceso. Pero yo quiero señalar y resaltar otros grupos de proveedores que no es solamente Voces. Voces es un proveedor no tradicional. Mira, están los centros 330, que son sobre 58, que están vacunando en Puerto Rico. Están las farmacias de comunidad, que hay más de 100 farmacias de comunidad que están vacunando. Están las cadenas de farmacias, están lo que llamamos los clubes, que son los Costco, los Sam, los Walmart, que también están vacunando. Tenemos los hospitales, está el colegio médico, está el colegio de enfermería, están los farmacéuticos. O sea, Puerto Rico se ha desbordado en la vacunación y los números hablan. Así que los números hablan. Estamos en una buena posición en el gobierno federal en cuanto a la vacunación. Nosotros estamos dando cátedra, Puerto Rico está dando cátedra. Así que creo que este equipo de trabajo que está ayudando de diferentes sectores, al final lo que estamos buscando ahí aquí es unirnos para podernos abrazar y llegar a esa meta del 70%. Excelente. Pues vamos a agradecerle a Lilian por haber estado nuevamente con la revista MSP. Está en mi casa. Hemos visto que hay mucho entusiasmo. Está en mi casa. Quiero agradecerle públicamente a la revista de salud pública, de medicina y salud pública, todo el apoyo que le ha dado a la campaña de vacunación y todo el apoyo que le ha dado a Voces en todos sus proyectos. Así que tanto a Carlos como a Pedro quiero agradecerles este abrazo apretado por todo el apoyo que nos han dado y cómo han ayudado a educar a Puerto Rico en este proceso tan difícil. Pues muchísimas gracias a Lilian, CEO y fundadora de Voces, que es la coalición de inmunización y promoción de la salud en Puerto Rico. Así que será hasta la próxima. Así, seguimos, seguimos. Y usted, ready para vacunarse, para que esté como nosotras, ready para abrazarnos. Para abrazarnos. No, nunca, nunca. Aunque sea.